¿Qué tal amigos de talento deportivo? ¡Qué gusto saludarles de nueva cuenta! Y mire, ustedes bien saben que Jalisco se ha caracterizado por ser cuna de grandes peleadores. Hoy por hoy, si la memoria no me falla, son más de 40 los peleadores jaliscienses que se han convertido en campeones mundiales. Bueno, pero para llegar a ese nivel, créame que el camino es bastante largo. No obstante, los nuevos valores, los nuevos talentos deportivos, no se amilanan ante el gran trayecto que deban decorrer. Y bueno, es el caso de Diego Torres, el azabache mejor conocido. Por cierto, hay bávido varios azabaches. El azabache Martínez es uno de ellos. Eran tres hermanos, el dorado, el húngaro Martínez y el azabache Martínez. Pero este es Diego Torres, nuestro talento deportivo del día de hoy. Yo soy Diego Armando Torres Núñez, el azabache. Bueno, Diego es un muchacho de 24 años, soy el mayor de cinco hermanos. Mis otros hermanos también practican boxeo. Incluso dos de ellos empezamos al mismo tiempo. Tengo desde los nueve años entrenando, ya tengo como 15, 16 años entrenando boxeo. Y bueno, creo que soy una persona tranquila, una persona que le gusta estar aprendiendo en esto. Una persona que ha soñado mucho y está trabajando por cumplir esos sueños. Sí, claro. Creo que, bueno, como dice usted, mucha gente piensa que los boxeos son agresivos. Y eso creo que el deporte te da mucha tranquilidad a uno como persona. Nosotros también tenemos que trabajar sobre nuestros impulsos y todo, sobre todo por arriba del ring. Imagínese, yo estoy peleando y si me enojo voy a perder la cabeza y voy a cometer actos que no se tienen que hacer. Entonces, por eso tratamos de controlar nuestros impulsos. Y bueno, creo que aparte de trabajar eso, yo siempre he sido así, tranquilo, tranquilo. Pues, fíjese, le digo que soy el mayor de cinco. En ese entonces nos metimos tres. Nos metieron porque tenemos una maestra de educación física, se llama América, también me acuerdo, la primaria. Y ella le dijo a mi mamá que nos metiera porque nosotros éramos de los que andaban jugando ahí en la casa, que luchitas y peleándonos. Siempre nos ha gustado ahí estar jugando, pues. Entonces, otro de mis hermanos tenía problemas de hiperactividad y el otro tenía problemas de coordinación. Entonces, creo que ella, la maestra de educación física, le dijo a mi mamá que nos metiera y nos iba a servir a todo, tanto en la disciplina para el que sigue y la coordinación para el otro. Entonces, nos metieron para unos cursos de verano, en cierta parte vacaciones de verano, y pues nos gustó demasiado y aquí estamos todavía. Sí, la maestra América, eso al video no me acuerdo, siempre la he querido encontrar. De hecho, si llega a ver esto, ojalá y si se acuerda de nosotros, estoy agradecido con usted. Ella fue la que le dijo que nos iba a servir en los aspectos que teníamos nosotros y, bueno, nos gustó el boxeo. Yo creo que de más chico jugaba en un equipo de esos que hacen de barrio, que hacen ligas de barrio. Estuve jugando, yo jugaba de portero, sí me gustaba, la verdad. Pero creo que desde que empecé a subirme a un ring, ya a hacer sparring, mi primer sparring fue con mi hermano, creo que ya le encontré más amor y pasión a esto y yo dije, pues yo quiero ser boxeador. Fíjese que sí, todo depende de qué tanto amor le tengas. Para mí se me hizo un deporte duro, pero creo que lo que es el deporte y la vida lo asimilo mucho, porque pues tanto la vida es dura como en el deporte y creo que nunca nos van a regalar nada, siempre hay que salir a buscarlo y creo que desde niño tuve esa mentalidad y a mí me gustó demasiado el boxeo. Creo que me ayudaba en muchas cosas, en tomar decisiones fuertes, en aguantar cosas y, bueno, tomé la decisión de chico y creo que he hecho lo correcto. No me da miedo porque es algo que me gusta, es algo de lo que me divierto. De hecho, estando peleando siempre disfruto de mis combates, me siento, como dicen, como pez en el agua. Entonces, no tengo miedo. Si acaso, póngale miedo a quedar mal, de un mal golpe, pero pues creo que en cualquier otro tipo de trabajo corremos el riesgo de todo eso. Entonces, pues es algo normal. Siempre vamos bien preparados y justo por eso estoy tranquilo siempre. Creo que las disciplinas, la voluntad que te saca esto porque, como le digo, a veces que uno está cansado y no quiere entrenar y uno mismo se propone que no, tienes que hacerlo. Entonces, al momento de estar bien cansado y eso, y tú terminas el trabajo, te sientes bien satisfecho con lo que hiciste porque dijiste, no, manche, lo logré. Entonces, creo que ese tipo de cosas se iban haciendo desde cosas pequeñas hasta que te ponías métodos más grandes y más grandes. Entonces, eso te da como una ambición y creo que es eso. Sí, creo que, como le digo, siempre fuimos unos niños, les gustaba jugar mucho, pero éramos, ¿cómo se dice? Como juegos muy agresivos. Por lo mismo, somos cuatro hombres, nosotros y una mujer. Entonces, creo que nos acostumbramos siempre a, si puede decir, a la brutalidad. Y al momento de nosotros conocer esto, creo que caímos en donde no había otro lugar que no fuera ese, que nos iba a gustar. Bueno, mis papás están muy contentos, muy orgullosos. Soy yo como boxeador profesional. Tengo otros dos hermanos que también ya son profesionales. Otro que apenas es amateur. Ellos disfrutan todo el proceso. También sufren junto con nosotros. Lo que son bajadas de peso, las veces que hemos perdido, todo ese tipo de cosas. Pero ellos siempre nos han apoyado en todo. Pues, como le digo, al momento de nosotros estar peleando, mi mamá, créame que es la única que se va a escuchar delante. Aunque haya mil gente, ella se va a escuchar porque está gritando fuerte. Ella se saca sus nervios, pues. Pero siempre están contentos, como le digo, apoyándonos. Y, como dicen, si es para bien, pues síguele dando. No sé, creo que ella siempre ha sido muy entregada. Creo que de ahí saqué yo eso de disfrutar las cosas. Ella siempre nos decía que lo que hagamos, lo hagamos con amor, que lo hagamos con disciplina y con mucho respeto, sobre todo. Y creo que es su esencia de ella, el apoyo incondicional. Porque incluso íbamos a competencias y ella nos gritaba a nosotros y seguía a nuestros compañeros. Y ahora, desde que llegamos a la arena hasta la última pelea, mi mamá gritándole a todos. Entonces, creo que ella es su manera de expresar sus emociones y de compartir el apoyo de ella, pues. No tuvo la oportunidad. De hecho, ella cuando estaba niña, ella se quiso meter al boxeo. Pero, pues usted sabe que antes era mucho más difícil porque la niña no practicaba en boxeo y ese tipo de cosas. Y no tuvo la oportunidad, pero siempre le gustó el boxeo. Igual a mi papá. Mi papá no era, tampoco fue boxeador. Mi papá era peleador callejero, se puede decir. Y tampoco tuvo la oportunidad de meterse al boxeo. Y creo que como los dos tenían como una idea y más o menos acomodó con lo de la maestra, nos dieron el apoyo. Y pues creo que estamos haciendo algo que también a ellos les gusta. No, fíjese que nunca pasó eso, pero sí era de que nos decía que descarguemos todo, que porque si íbamos a perder, tenemos que perder con dignidad y sin quedarnos nada. Y que ella estuvo a sentir ir a gusto, pues, que por eso entrenamos fuerte. Y bueno, ese tipo de cosas nunca nos han pasado. Entonces, de hecho, lo único que siempre nos decía, ahorita me acordé, cuando estábamos en la escuela, nos decía que si nos molestaban, le dijéramos a la maestra y si la maestra no sea caso, pues que nos defendiéramos nosotros, pero que siempre, este, ¿cómo se dice? No seamos dejados, pues, como quien dice. No fueras busca pleitos. Ajá, nunca fuéramos busca pleitos, pero tampoco que nos dejemos de los demás. Todo aquel boxeador debe de estar bien preparado y en el momento adecuado. ¿Y por qué le digo esto? Mire, después de la etapa de amateur y después de que hacen su debut, llegan circunstancias, inclusive para el debut de los peleadores, llegan circunstancias que se salen de las manos de ellos. De esto, precisamente, nos platica nuestro talento del día de hoy, quien es Diego Torres, mejor conocido ya como el Azabache, de su debut y cómo fue. Fue en el Rosario Tonalá, mi primera pelea profesional. Fue con un rival emergente, porque con el boxeador con el que yo iba a pelear, no dio el peso, se pasó 5 kilos. Ahí no hubo tolerancia, pues, era mi debut. Gané el primer round y, como siempre, mi familia, estando ahí en las gradas, desde que yo era boxeador amateur, siempre estuvieron apoyándome. Y, bueno, siempre estoy bien agradecido. Y es algo que tengo bien plasmado en mi mente. Cuando estaba allá arriba, y volteé y los vi a todos allí, bueno, creo que me sentí más seguro y muy apoyado siempre. Creo que eso es más que nada como... Dicen como que levantarte con el pie derecho. Sí es importante, pero el hecho de que uno pierda o empate no quiere decir que seas un boxeador malo. Aquí en el deporte, tanto el uno como el otro, tenemos las mismas condiciones, pero se puede decir que emocionalmente sí te ayuda mucho el iniciar con una pelea. Y más si es por un knockout. Creo que te motiva más. Sí, claro, fíjese que es una pregunta muy buena. Yo siempre de niño decía, no, pues yo voy a apoyar a mis hijos, lo que quieran ser. Si no quieren ser boxeadores, no importa. Otro deporte. Pero la otra vez, tengo un hermano más chico, tiene 16 años, 16, se subió a hacer sparring. Entonces yo veía que le estaban metiendo las manos porque el otro era más avanzado. Le estaban metiendo las manos. Y se lo juro que yo sentía horrible que le estuvieran pegando a mi hermano. Entonces de ahí dije, ¿a poco así seré capaz de un decir subir a mi hijo o a mi hija? Pero creo que ya al tiempo, pues como le digo, se lo va a decir, mis papás me apoyaron. Yo creo que lo mismo que yo sentí con mi hermano, mis papás lo sintieron, yo creo que el doble con nosotros. Y bueno, creo que aquí se trata de apoyar a nuestros hijos en sus decisiones, en lo que a ellos les gusta. Y pues no es más nada, como dicen, es su vida. y hay que tratar de apoyarlos, darle lo que uno pueda y pues hasta que cumplan su sueño. Este es el barrio de La Chori. La Chori, Jardines de Nuevo México. Asistimos La Chori. Está para el lado de la base aérea, para allá, para Atletistán, para esos rumbos. Sí, pues me conocen como Diego. Pues le digo, siempre he sido, nosotros siempre hemos mantenido nuestro perfil bien bajo con el boxeo. De hecho, yo creo que duramos unos 5 o 6 años entrenando sin que nadie supiera. Nunca nos gustó que supieran. No creo que éramos de los que nosotros entramos en boxeo. Nosotros era de la escuela, del gimnasio, del gimnasio en mi casa y hasta ahí no hablábamos nada de boxeo. Hasta el tiempo se empezó a dar cuenta la gente y ahorita sí yo salgo, veo a mis vecinos, los saludo. Siempre he estado agradecido porque ahorita ya que se enteraron que son muy boxeadores, siempre hemos recibido su cariño. Entonces, creo que a mí me conocen más y yo en la calle soy Diego, Diego Torres, tal cual, y en la sabache nomás soy arriba del rinco. En la sabache, yo antes estaba en selección estatal, en la selección de Jalisco y ahí imparte clase el profesor Rafael Guzmán, usted lo conoce. Yo estaba en sus filas ahí, también estuve en las filas de UDG con él y en un sparring yo estaba tirando con un compañero que le decían Pantera, pero yo no tenía apodo. Entonces él me empezó a gritar a sabache, a sabache y pues todos sacaron de onda, ¿no? Pues aquí le gritan, pues a Diego. Ah, bueno, entonces me empezaron a gritar a sabache y a sabache y desde ahí se me quedó. Y él dice que me puso a sabache porque ya ve que el sabache tiene otros dos hermanos, el que es el húngaro y el dorado. Y nosotros también fuimos tres los que estuvimos ahí en selección, entonces por eso se acordó y me puso a sabache y la otra también por moreno, porque soy moreno, pues, con los caballos de sabache. Entonces de ahí surgió como el apodo. No, fíjense que no me pesa, este, como siempre he dicho el sabache Martínez es su historia, yo quiero hacer la mía. Este, son tiempos muy diferentes, este, pero así lo único que puedo decir es que voy a aportar el apodo con, pues, con mucho orgullo y voy a siempre a sacar lo mejor de mí. Sí, hice box amateur, hice 120 peleas amateur, de esas gané 108 peleas. Fui tres veces campeón nacional en el año 2017, en el año 2018, 2019 y en el año 2017 en el torneo nacional me dieron el reconocimiento al mejor peleador del torneo. Éramos como 800 boxeadores más o menos. Sí, demasiado satisfactorio. Fíjense que para ganar mi primer oro tardé demasiado. Fueron seis nacionales a los que yo fui que no tuve la oportunidad, bueno, le hice la oportunidad, pero no la gloria de saber lo que era tener una medalla de oro. Siempre la quise ganar porque mi mamá, bueno, la Olimpiada se hace en mayo más o menos y yo quería regalarle el oro a mi mamá como diría las madres, no podía, pero fíjense que nunca me eché para atrás. Siempre fue de que, bueno, no pude en esta, voy a entrenar más fuerte y a la siguiente. Y creo que ese tipo de derrotas se puede decir que tuve en el nacional me hicieron mucho más fuerte en cuestión mental, me hicieron prepararme más y darme cuenta que aquí nada te regalan. Sí, fíjense que sí, dicen que los boxeadores más exitosos vienen de, pues de bajos recursos. Nosotros sí venimos de bajos recursos. Le digo, bueno, ahorita somos cinco hermanos, imagínense lo que era pagar mi papá es albañil, todas mis familias son albañiles. Entonces era muy difícil para él mantenernos a todos. Incluso en los entrenamientos yo no llegué a tener guantes, ahí andaba buscando entre los pares, me ponía un guante de uno y otro de otro de los mejores cientos que veía. y creo que este tipo de cosas me han dado como más hambre de ser alguien. Mi meta es ser campeón del mundo y ayudar a otros niños que vengan de abajo, así como yo estuve, ayudarlos para motivarlos porque creo que nosotros nos faltó esa ayuda de otros boxeadores mayores que nos hicieran con equipo, que nos ayudaran con equipo y creo que esa es mi meta, tener para poder dar. Sí, claro que debería cambiar, yo siempre he dicho que, bueno, ya yo soy una persona que tiene mucha fe, siempre he dicho que venimos aquí a compartir lo que nos dan, de hecho tengo un tatuaje que dice si no vives para servir, no sirves para vivir y creo que sí es cierto eso, nosotros tenemos una misión cada quien y dentro de ellas es ayudar a los que no tienen, si tú tienes más tienes que compartir porque por algo tienes, entonces creo que este tipo de cosas incluso otros boxeadores lo tienen que hacer, no importa que no tengan mucho, en serio que regalar unas vendas a un niño es algo satisfactorio para uno y para el niño es muy motivante. Claro, ¿zurdo o derecho? Soy derecho, soy boxeador derecho, sí. ¿Y qué pasó con la zurda? Pues mi mano izquierda, creo que me considero muy bueno con mi mano izquierda, la he utilizado demasiado desde el año 2017 16 más o menos empecé a practicarla más, más, más y de hecho mi mano fuerte en cuestión de pegada es esta pero en habilidad es la izquierda, la mano izquierda es mi mano maestra se puede decir y ya con la otra remato siempre. De boxeador profesional tengo, debuté en el año 2019, en agosto, en el mes de agosto y de boxeador desde que empecé a entrenar pues son como 15 años más o menos. Sí, siempre me trato de cuidar como le digo siempre estoy dando el 100 en los entrenamientos para llegar en óptimas condiciones y no pasen accidentes yo quisiera retirarme a unos 32 años más o menos si mi carrera todavía está en un buen nivel quisiera pelear más y si no pues el mismo boxeo te va a decir hasta cuando retirarte ojalá y si pueda tener mucho tiempo. Hoy en día el boxeo ha evolucionado de una manera impresionante no solamente en cuestiones de aspectos de seguridad de reglamentación hoy los púgiles que buscan una oportunidad de llegar a ser campeones del mundo también se tienen que preparar en un ingrediente más este cual es la fama sí hoy por hoy hemos visto y somos testigos de Saúl Canelo Álvarez como aquel pequeño y joven se ha convertido hoy por hoy en el número uno de su división y del boxeo a nivel mundial esto de la fama también se ha convertido ya en un aspecto que se tiene que trabajar arduamente y desde muy temprana edad de esto nos platica nuestro talento deportivo del día de hoy en la sabache Diego Torres creo que no como dice no dejarse ir sobre todo lo primero son las malas influencias de los amigos nuevos creo que ellos son los que te empiezan a sacar de donde eres este a mi punto de ver siempre como le digo yo siempre trato de ser abajo del gimnasio afuera del gimnasio yo soy como le digo Diego Torres soy mandado por mi mamá en mi casa que lava los trast que esto o sea sigo siendo el mismo yo no me siento más que nadie ni que mis hermanos ni nadie creo que eso me va a ayudar mucho y también el seguirme juntando con mis amistades antiguas desde antes eso me va a ayudar mucho y gracias a Dios o no sé a mi mamá no sé yo no soy una persona que anda en fiestas y eso no me gusta creo que siempre mis mis salidas son que al cine que al parque que hay reuniones ahí en casa de mis amigos y hasta ahí yo no salgo de eso y creo que eso prepararse para la fama sí es algo que vamos a trabajar incluso tenemos que complementar en nuestro equipo meter psicólogos y todo ese tipo de cosas pero ya el tiempo nos va a ir acomodando las cosas para todo eso para estar listos para eso ahorita tengo 14 peleadas profesionales las 14 ganadas y 13 por nocauto fue una pelea dura yo desde desde que me dijeron vas a pelear con él dije ah está bien yo sabía que iba a ser muy difícil noquearlo e incluso en mis conferencias de preencia en mis entrevistas anteriores yo había dicho que iba a ser un rival difícil y le voy a decir por qué yo con este compañero de hecho lo considero un amigo se llama Jonathan Escobedo yo ya había hecho campamentos con él él me había ayudado para otras peleas anteriores yo le había ayudado a él y creo que ya nos conocíamos arriba del ring sabía cuál era su fuerte él sabía lo mío entonces eso hizo que la pelea sea más entretenida una pelea de alto por tú desde el primer hasta el décimo round y yo sabía que íbamos a a defenderme invicto y morir en la raya y bueno así fue y gracias a Dios salimos con la mano en alto si fíjese que es algo se puede decir difícil pero como digo pues si yo quiero ser mejor tengo que enfrentar a quien me pongan este el boxeo es muy bonito fíjese pero también a su vez es bien cruel este incluso va a haber más adelante momentos en que me tope a otros amigos y así y pues así es esto la verdad este como le digo arriba del ring mientras estemos peleando ni nos conocemos nos bajamos del ring bueno en cuanto se acabe se dé la campanada del último round seguimos siendo los mejores amigos como lo éramos antes incluso hay hasta más respeto y creo que como dicen este se refuerza la amistad ahí la tica si este iba a pelear la semana pasada que fue el ay no me acuerdo que día fue pero el sábado pasado este desgraciadamente pasé algo con mi rival no pude pelear iba a hacer mi pelea allá en Mexicali este ahí me pasé viendo los combates regresé al gimnasio el martes ya estaba aquí entrenando otra vez para pues para estar listo para la otra oportunidad después me hablan mis promotores me dicen que si voy a pelear y bueno con la buena noticia que voy a pelear en Estados Unidos voy a hacer mi debut este en San Diego California pues a todos nos pasa por la mente pero pues creo que que es más difícil llegar ahí tienes que tener un poquito más de nombre incluso que él me conociera en ese entonces él no me conocía ahorita ya me conoce pero si era algo muy difícil pero como le digo creo que me visualicé con el profe Christian de que él tenía hambre yo también y creo que todos los que nos estamos uniendo en equipo somos novatos pero queremos queremos dejar algo equipos entonces creo que estoy en el lugar correcto ¿Usted sabe qué? tiene sus momentos en ratos cuando tiene que apretar aprieta cuando no está relajado este por lo mismo este él es un entrenador joven creo que nos la llevamos muy bien el grupo es un grupo muy unido un grupo muy divertido estamos entrenando estamos cantando bailando o sea podemos hacer de todo aquí y no hay ningún ningún inconveniente pero ya a la hora que tenemos compromisos y todo pues nosotros nos concentramos a lo que va igual el profe Christian fíjese que antes el fue boxeador también amateur y estuvimos en selección claro él era más grande y nos tocó hacer sparring como dos o tres veces y eran buenos sparring si estuvo ahí bueno pero eso fue ya yo creo que le estoy hablando como del año 2015 2014 bueno lo primero que les voy a decir es que que lo intenten porque no pueden darse por vencidos antes de intentarlo este que le echen muchas ganas ya que estén dentro que le demuestren mucho amor y respeto a lo que hacen mucha responsabilidad y poco a poco se van a ir dando los resultados va a haber este muros que les van a que en donde van a topar pero tienen que saber este cruzarlos y pues seguir adelante siempre cuando uno es constante llega a sus objetivos y creo que es lo que tienen que hacer acuérdense siempre a las personas que les apoyan lo más impresionante de la situación hoy por hoy dentro del boxeo y de nuestros jóvenes que aspiran con justa razón a llegar a convertirse en el campeón del mundo de cada una de sus divisiones lo más importante es que no decae el ánimo no obstante esto que acabamos de escuchar que hay que prepararse también ya para la fama bueno pues hay quienes con esa garra con esa casta con ese sueño luchan por llegar a alcanzar precisamente el ser campeones del mundo de esta manera hemos llegado al final de una edición más de talento deportivo agradeciendo el favor de su preferencia recuérdelo lo estaremos esperando la semana entrante aquí en su programa talento deportivo de su programa Gracias por ver el video.